¡Hola! ¿Te escuchas? Hola, ¿qué tal? Bueno, me tocó una onda Matrix a mí. Yo soy Gastón Fernández, como dice ahí arriba, y soy el director de Skycube. Skycube es una productora que hace mucho CG, hace ya casi 7 años que estamos en el mercado. Trabajamos básicamente con personajes. Es todo personajes, lo que hacemos, hacemos bastante composición, pero tenemos bastante personajes. La idea de hoy es dar una charla técnica del proceso de creación de este tipo de gráficos que vemos acá, pero no orientado a una persona técnica, sino veo que hay una concurrencia bastante grande. Entonces es el tema de, desde el principio, desde que me llega el guión, como realizador, cómo llego al tráfico, que es el momento final de todo esto y el más lindo de todos, ¿no? Que es cuando se termina el clip. Así que, bueno, vamos a hablar desde el comienzo, comienzo de cuando me llega el guión. Mi trabajo como realizador es aportar subjetividad a un guión. Bien, por lo general siempre compito con varia gente. Tengo que leer el libro, ¿está? Y ocurrir, se me tiene que ocurrir algo, se me tiene que ocurrir el personaje, se me tiene que ocurrir la luz, se me tiene que ocurrir el lugar. Tengo que buscar una cantidad de cositas para que eso tenga sentido. Aportarle un poco al guión desde el punto de vista gráfico, ¿no? Es como si fuera un escritor, pero que no escribe letras, sino que escribe imágenes. Ese es el trabajo del director. Y, por supuesto, hacer que todo el equipo vaya para el mismo lado, ¿no? Vamos a esperar que termine un poco el reel. Bueno, ahí hay un poco... Trabajo de hace un tiempo, todo junto, que como que todo junto siempre parece mejor, ¿no? Bueno, para hablar con ustedes lo que hice, busqué un material dentro de lo que teníamos y quise abrir un proyecto que tenía personajes animados, que tenía bastante CG, ver desde el principio cómo fuimos procediendo en todo esto. La realidad es que como cualquier productora acá uruguaya, lo que intentamos es vender afuera, ¿no? No olvidarnos de Montevideo, de Uruguay, porque es importante estar acá, porque somos uruguayos y queremos que las cosas marchen acá, pero también por varios aspectos es importante ir afuera. La realidad es que afuera está todo bastante más organizado que acá adentro. Somos muy poca gente y eso importa. Y realmente el CG en Uruguay no tiene mucha vida. Entonces estamos como bastante desorganizados. Parte de la tarea nuestra, la dificultad de la tarea nuestra fue ordenar la gente y establecer un pipeline, una manera de trabajar que tuviera sentido internacionalmente. Porque la gente afuera ya tiene su lenguaje, nos habla de una manera en particular. Y si nosotros no tenemos ese tipo de servicio, ese tipo de organización, quedamos afuera de ese pool. No nos toman en serio porque se piensan que somos una barra de amigotes. Que si vamos hace 10 años atrás, capaz que todos los que trabajamos en Computer Graphics eran una barra de amigotes. Organizados un poco, un poco más armaditos, viendo cómo es que trabaja esa gente, ya varias productoras acá están entrando a armarse y a tener ese sentido. Y por eso es de que nos está yendo. Ya empezamos a empezar a ver para afuera y afuera nos ve a nosotros. El proyecto que voy a abrir hoy es un proyecto para la marca Nestlé de un producto que se llama La Vaquita Colada, que este mes tiene una promoción brutal que es tan fácil ganar, tan fácil ganar, que apenas tocas el producto ya estás ganando. Una cosa así. Entonces, la historia de esto es una madre que está con el niño en el supermercado, situación clásica, llegan a la góndola, la madre agarra el producto que agarra toda la semana, pero cuando lo toca ya le empieza a cambiar el cuerpo porque se transforma en una persona más pudiente, porque tiene plata, porque ganó el sorteo inmediatamente al tocarlo. Ella se empieza a transformar parte por parte, le cambia la ropa, le cambia la cara, le cambian los lentes, les aparece un celular más grande, y todo eso ella está enloquecida porque ganó inmediatamente, qué producto fantástico, y la bajada del comercial es cuando vemos al hijo, que el hijo estaba en el carrito, que era un bebé, que también está transformado. Entonces, bueno, ese es el guión. Lo mío es leerlo y de alguna manera contar que eso esté bueno, que sea divertido, que sea gracioso. Los guiones siempre cuando los contamos, los leemos son divertidos, porque el que lo escribió sabe hacer eso, pero cuando después nosotros vamos a las imágenes, a veces no es lo mismo. Entonces, parte de esto es tomar una cantidad de cosas y maquinarnos a ver cómo hacemos para que eso sea divertido. Lo primero que hacemos siempre, esa subjetividad que es mi parte de tener, yo tengo que leer el guión y realmente tengo que aportar algo. Hay muchos directores, como el que yo, que tienen el guión en la mano, y va a ganar el que tiene ese aporte extra. Eso se llama devolución. La devolución del director, a cada tanto, tengo que hacer una devolución, no gano, a veces gano, y así funciona esto. El primer punto de partida es el storyboard. El storyboard es una palabra que todo el mundo conoce, storyboard, ¿alguna vez vio a alguien? Pero no sé si todo el mundo sabe exactamente qué es un storyboard y para qué sirve. Por lo menos yo vi muchos storyboards antes de tener idea que eran, me parecía que era una tarea, que no sé quién hacía, para qué, que dibujaron unos muñecos bastante malos y que no se entendía nada. Pero ahora lo uso, lo uso todos los días. El storyboard, la trampa del storyboard, podríamos definirlo como un cómic del guión. Yo no voy a poder devolverle a nadie qué es lo que voy a hacer escribiendo porque estoy de la misma manera que lo está haciendo el redactor. Yo soy director audiovisual, tengo que mostrar imágenes. Y no tengo un peso porque todavía no gané ninguna licitación. Entonces tengo que ir a las imágenes de alguna manera y lo más gráfico, lo más sencillo de entender qué voy a hacer con ese dinero cuando me llegue, es un storyboard. Este es el storyboard original. Este storyboard, en publicidad pasa una cosa muy particular que a mí me llamó la atención y nunca me hubiera dado cuenta a no ser que hubiera trabajado en publicidad. es que la publicidad tiene muy poco tiempo en pantalla y las historias por lo general son bastante rebuscadas. Tenemos que lograr una sonrisa, tenemos que contar una historia, tenemos que asustar a la persona, tenemos que desconcertar a la persona y hay veces que tenemos un minuto, eso no existe. Tenemos 30 segundos. Pero de esos de 30 segundos, por lo general tenemos un cierre gráfico que dura 10 segundos, que me sacan 10 segundos más y tengo 20 segundos. Y en 20 segundos tengo que realmente a veces transmitir un concepto. Y eso es lo que pasa en la publicidad. Es complicado contar la historia por la esencia que tiene el clip de corto. Entonces se produce un fenómeno muy particular que es que cada plano en publicidad es esencial. A mí cuando me dicen no hay tiempo, saco un plano, vos no me marchas esto. La gente no lo entiende. Cada plano tiene una cosa muy especial que tiene que estar, porque parte de lo mío es ser inteligente y mostrar esto de una manera que se entienda inmediatamente. Este es el storyboard que tengo de Nestlé. Este plano, por ejemplo, arrancamos con un plano abierto. ¿Por qué arrancamos con un plano abierto? Porque necesito mostrarle a la gente que es un supermercado. Y ustedes me dicen, pero el supermercado se va a entender siempre. No, no se va a entender siempre porque la gente no está expectante a la tele. La gente está en un corte publicitario, está mirando otra cosa, está haciendo algo y realmente no necesariamente es un tipo que disfrute la publicidad y dice uy, vino el corte, voy a mirar. No pasa eso. Entonces tenemos que ser muy explícitos. Muy explícitos y tenemos que pensar que el tipo tiene problemas en la cabeza. Entonces ahí es donde realmente, si lo entendió un tipo que está mal, un tipo que está bien, lo va a entender bien, golazo. Primer plano. El plano abierto nos da espacialmente donde estamos. Estamos en un super. Segundo plano, tenemos un super un poco más cerca. Estamos presentando a los personajes. Es la primera vez que vemos a los personajes porque la primera vez en un plano tan abierto que capaz que no eran esos los personajes. Ahora los estamos definiendo. Ellos dos son los protagonistas de la historia. Son la madre y el nene. Esto es importante que se entienda de que la madre y el nene hay dos versiones en este clip de madre y nene. La madre normal y la madre glamour, como le habíamos dicho. El nene normal y el nene cool. Tenemos 20 segundos para mostrarlos a los personajes y la gente no los conoce. Entonces tenemos que mostrarlos muy bien para que la gente entienda el cambio. Es una cosa importante que parece que no tiene sentido porque me dicen vos, son dos personajes completamente diferentes. Más o menos. Porque tiene que ser el mismo cambiado. Entonces se tiene que entender. Este es el segundo plano y estamos mostrando los personajes de cuerpo completo y estamos disfrutando un poco de lo que es el super. Estamos mostrando cómo es ese super. Acá tenemos un plano cerrado donde se ve el nene. Y esto es parte de lo que yo decía. El nene se tiene que ver claro. El nene tiene que entenderse desde que el nene tiene el pelo así, tiene esa ropa, tiene ese zapatito, tiene un auto en la mano. Porque capaz que cuando cambie después no tiene gracia. Contraplano del plano del nene tenemos a la madre que este plano tiene la misma función que el anterior. Mostrar ese personaje. Llegan a la góndola. La góndola hay que mostrarla porque Nestlé es el que pone la plata. Entonces se tiene que mostrar muy bien. Se tiene que mostrar tan bien que lo tengo que mostrar en dos planos. Hay dos planos que muestran el producto porque todo esto es por ese producto. La madre estira la mano y cuando va a apoyar el producto en su canasto, pum, le cambia el reloj, le cambia el collar. Ella no entiende nada. Le cambia el bolso. El celular, que era como el que tengo yo, bum, va. Se transforma en uno mucho más caro y le aparece otra ropa. ¿No? Ella está fascinada, no entiende lo que pasa y cuando mira al nene, el nene está súper cool. Estos personajes no son los finales porque yo todavía no empecé ningún tipo de proceso. Solamente estoy viendo qué voy a hacer, cómo voy a contar la historia. Ese famoso verso que viste que se escucha mucho. Che, me gusta cómo contaste la historia. Bueno, realmente es esto. Es qué planos usaste, qué ritmo le diste, qué tiempo le diste y ahí un poco entendés si la historia se entiende o no. Realmente yo, particularmente, yo soy director de publicidad, veo esto todos los días y a mí, particularmente, en el Storyboard me cuesta un poco entender si la historia se cuenta. Pero está, es el primer paso a acercarme de a ver si estoy haciendo las cosas bien o no. Mando esto. A la agencia le gusta. Entienden la historia, les parece que está bien. ese guión que andás a ver los meses que tiene arriba de una mesa, de repente lo agarra a gas, lo deforma todo, se los devuelve y ahí hay que ver si les gusta o no. Si les gusta, ahí arrancamos a laburar. El primer paso en esto del CG, de trabajar en CG, de contar historias en CG, es el tema del arte. El tema del arte es la conceptualización del personaje, del lugar, de la esencia del clip, la sensación que nos da a través de la imagen. Hay tres pilares básicos en el arte que son el concepto, el espacio y los detalles. El concepto, ¿qué quiere decir? El concepto quiere decir conceptualizar el personaje, conceptualizar el mundo, hacer el macaquito, pintar el fondo. Esa es la realidad. Trabajamos con un tipo que tiene una cabeza impresionante, que específicamente el tipo lo que hace es todo el tiempo pensar en personajes nuevos, tiene una cabeza extraordinaria. Yo soy una persona que me emperro bastante con lo primero que se me ocurre y es bastante difícil que me saquen de lo que ella quería. Leo el guión, yo ya me hice la cabeza del personaje, ya me hice la cabeza del fondo, de los colores que quiero y todo, y le discuto a todo el mundo de que eso es lo mejor. Por eso junto con otro tipo que está siempre en contra mí y me abre la cabeza, me muestra cosas distintas, conceptualiza varios personajes. Otra cosa que hace el director de arte que es muy importante, ¿están viendo lo mismo que yo, ¿no? Sí, bien. Otra cosa que hace el director de arte que es muy importante es el manejo de los espacios. Cuando entras en detalle te das cuenta que no basta con pintar un fondo, sino que ese fondo encuadre y no solamente que encuadre, sino que se lea bien, que tiene una buena lectura y no importa poner una cosa acá, 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 hasta que llene la pantalla y veamos una cantidad de geometría y dice, ¿cómo labura? No, no es así. Hay veces que el fondo vacío es bueno, hay veces que el fondo con un detalle por allá es bueno y el director de arte lo que hace es manejar los espacios en cada encuadre, los bultos que hay en pantalla para facilitar la lectura, para llamar la atención en la acción, para que la persona mire acá y en realidad después pase algo acá y vos te hagas el cambio de vista. El director de arte me ayuda mucho en eso. Después tenemos los detalles. Los detalles son importantes porque uno siempre quiere poner lo que uno quiere porque siempre quiere poner lo que a uno le gusta en la película. Me gusta tal silla, yo me quiero comprar tal silla, me enloquece tal silla, la voy a poner ahí porque es la silla que me gusta. Eso es lo típico que uno hace. El director de arte lo que te hace es decir todos los detalles tienen que ir para el mismo lado, esa silla no va. Entonces es un poco eso. Si nosotros tenemos en un capítulo de Star Trek tenemos una silla de Game of Thrones, nos explota la cabeza, no entendemos nada. Es una cosa que no te voy a decir punta a punta como es ese ejemplo pero nos pasa mucho. Hay veces que nosotros no conocemos que realmente esa mesa tiene una historia o que los ritmos del personaje son de tal lado y que no pueden convivir. El director de arte es alguien que cuida mucho los detalles. A ver, acá. Estos son los primeros bocetos de lo que son los personajes. Es una madre que cambia, que se transforma de una persona promedio a una persona Miami, ¿no? Que tenga así todo ese glamour como exagerado tiene que ser, ¿no? Como que la mina realmente es una rica nueva. Inmediatamente le apareció. Entonces, no solamente basta cambiarle la ropa tiene que cambiar la actitud. Si ven arriba, por ejemplo, ella está encorvada y abajo ella está derecha. Hay un cambio de personalidad en ella. Esta es la primer ronda de arte. Esta es la que digo yo la ronda del pelotazo. Tenemos cualquier dibujo y veamos qué pasa. Siempre vamos agarrando, ¿viste? Ahí tenés detalles de la mano, de los lentes, de los ojos, cómo se pintan. Con gorro, sin gorro, cómo está vestida, es caderona, no es caderona. Particularmente, esto ya está bastante definido. Hubo bastante vuelta más antes de esto. Pero bueno, ya tenemos una madre que está arriba a la derecha bastante clásica y tenemos a la izquierda una madre que está bastante transformada. ¿Le ponemos gorro o no le ponemos gorro? Me parece que el gorro va a chocar con la góndola. Entienden que esas cosas son las que se deciden ahora. Antes de nada, antes de tocar nada. El nene. El nene qué edad tiene? El nene tiene que estar en un carrito, tiene que entrar en un carrito. Así que más o menos tiene que tener, no sé, un año, dos años, una cosa así. Bueno, tiene que ser infantil, tiene que ser sumamente infantil y después tiene que ser súper cool. Tiene que ser una onda latino, ¿viste? Esa onda que ahora los pibes les gusta. Bueno, tiene que ser medio eso, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio fuerte de actitud. Y entonces, ahí están más o menos los planteos. El nene se pinta y se busca la paleta. Estamos viendo que tiene que tener una coherencia la ropa con el entorno. Es mucho más complicado y es mucho más, tendría que ser mucho más armonioso de lo que uno de repente empieza a pensar. Acá tenemos a la mamá, el primer boceto de la mamá que tenía sentido, una mamá que tiene sentido ya funcional, que vamos a hacer esa. Y después, variantes de la ropa, variantes del color. Queremos que la paleta contraste, queremos que la paleta no contraste, queremos usar eso a favor, en contra. Cuando mandamos al cliente, el señor que está atrás de todo esto, que es el que realmente bicha los detalles, está de acuerdo con los conceptos básicos del personaje, hacemos una tarea que se llama Blueprint. No sé por qué se llama así, creo que es plano técnico o algo así, que es un personaje que no transmite nada, pero que nos dice cómo modelarlo. Este es el Blueprint de la madre. Sobre esto vamos a modelar. Vamos a usar polígonos y vamos a usar todas esas herramientas complicadísimas del CG para hacer esta mina en la computadora. Ahí tenemos el lateral, podemos medir las caderas, podemos ver el grosor de las piernas, dónde están las rodillas. Todas esas cosas, el director de arte entiende que transmite cosas. Entonces, construye esto para que nosotros podamos replicarlo. Acá está la mamá en glamour, si bien hay un cambio importante, pero la fisionomía es la misma, es el mismo personaje. Acá tenemos el niño cool, el niño original, no encontré el Blueprint, debe andar por ahí, pero no lo encontré. Así que, bueno, tenemos el arte definido. Ya podemos pasar a trabajar en lo que es el proceso audiovisual. El audiovisual no es un invento nuestro, se trabaja con dos puntos importantes, el offline y el online. Y esto no viene del CG, esto viene de cómo se trabaja una publicidad en general. Las agencias de publicidad entienden perfectamente esto y saben exactamente en qué momento de la publicidad estamos, si hablamos de online y offline, ellos saben de qué quejarse, de no quejarse. Y nosotros lo llevamos al CG. Nosotros estamos contando un guión y tenemos que hacer sentir cómodo al cliente. Entonces, lo arrimamos a lo que la persona entiende, que es un proceso de online-offline. Offline vendría a ser una maqueta, estamos diciendo, vos, ¿esto te gusta? ¿esto es así? ¿esto es lo que vos me dijiste? Porque yo creo que te entendí, pero cuando me sentás a la línea de dudas, ¿es esto? Ese es el offline. El tipo me dice, sí, gas, entendiste, no, no, no entendiste nada, vamos de vuelta con el offline. Listo. Tenemos el offline terminado, pasamos al online. Y ahí es donde le damos como los últimos toques. Esto es en general. Offline, nosotros estamos metiendo el modelado, la animación, el corte, y ahí tenemos un offline. Cuando pasamos a la parte online, estamos haciendo el render, la composición y el tráfico. Como ven, hay cosas importantísimas en el off, y hay cosas importantísimas en el on. El on, por lo general, trae todo lo que es verse bien, y el off trae todo lo que es cómo estás contando la historia gas. Es un poco eso. Cuando esto está determinado, pasamos a prender la computadora. ¿No? Que es ese aparato fantástico, súper complejo, y acá arranca el CG, y la realidad es que también arrancan los problemas, ¿no? Lo primero que hacemos cuando pasamos al CG es el modelado. A mí el modelado es una cosa que me gusta mucho. Siempre me gustó el modelado porque por ahí entré. A mí siempre me gustó la expresión plástica, y nunca entendí cómo dibujar en la computadora cosas complicadísimas como esto. Yo miraba estas mallas y era un paradigma total. No entendía cómo peinar esos polígonos con esos puntos y esas coordenadas que parecía súper complejo y formaba como esas figuras tan homogéneas, ¿no? ¿Cómo es que todos esos puntos se peinaban a la vez? Bueno, después lo entendí y voy a dar a explicárselo a ustedes. Si vamos al 2D, tenemos dos puntos y una recta, como decía en el Giseo, dos puntos definen una recta. Eso es lo único que sé de geometría. Pero si tenemos tres puntos, creo que no define una curva. En la computadora, sí. La computadora hace un promedio de tres puntos y logra una curva resultante como es la raya roja, la línea roja. Es el resultado, el promedio del punto A con el B con el C. Esto parece bastante sencillo porque es sencillo. Si tenemos una figura cerrada, la línea azul es la figura realmente cerrada. A, B, C, D. El círculo rojo es el promedio de los cuatro puntos. Es un círculo perfecto porque el cuadrado también es perfecto. Si pasamos a una figura más compleja, se entiende de que esto es el promedio. Estamos logrando una figura que está controlada por los puntos A, B, C, D, E y F, aunque la figura en sí es tremendamente más compleja. tiene muchísimos más puntos, pero está determinada por esos pocos puntos. Vamos a tratar de imaginarnos este mismo ejemplo que les acabo de explicar. Esto es como matemática, que empieza fácil y después explota. Tenemos esto mismo, lo pasamos a el 3D. Si nosotros tenemos un cubo, el promedio de este cubo parecería ser una esfera. Y esta es la esencia. Acá está la trampa. Si tenemos una figura más compleja que es en realidad la figura que les mostré en 2D, da como resultado este promedio. Y si nos centramos solamente en la figura de adentro, la computadora sola peinó esta grilla súper compleja que no tiene sentido de cómo arranca a hacer. Bueno, en realidad la computadora la dibuja. Nosotros les decimos cómo la va a dibujar a través de unos puntos de control sencillos. Esta es la esencia del box modeling que se le dice porque vamos a través de cajas. Les juro que entre esto y lo que viene es lo mismo pero con más horas. tenemos este personaje. Es una caja más compleja pero es una caja. Se dividió más veces y al promediar te da este personaje. Esto es un modelo bastante terminado de nuestro personaje el Nene Cool creo que es por el pelo. Si vamos al detalle vemos el box modeling hasta inclusive las uñas como entra. También entiendan que esto se hace por partes. Una mano después la camperita la cabeza no es una caja gigante que es imposible de dividir. Esto evidentemente tiene un orden. El promedio nos da esto. Esta es la esencia del modelado. Yo sé que no van a poder salir de acá modelando pero más o menos un poco esto es lo que pasa. Cuando termina el modelado que a mí me gusta arranca este otro proceso que a mí no me gusta. Tenemos este personaje que es un personaje modelado no tiene texturas no tiene nada pero para la computadora es una nube de puntos. Para nosotros es la mamá para mí es la mamá. Pero la computadora no lo entiende así. La computadora lo entiende como una nube de puntos una cantidad de coordenadas en el espacio que no tiene ningún sentido. ¿Cómo hacemos que esa mamá camine? ¿Cómo hacemos que esa mamá doble el codo? ¿Dónde están los dedos de la mamá? Metemos un esqueleto adentro. Ese esqueleto adentro vendría a ser como el homólogo de ese esqueleto de metal que tienen los muñecos de stop motion. No sé bien de qué están hechos los muñecos de stop motion los tatitos pero es como de una silicona una goma una cosa así. Esa goma no va a funcionar para lo que necesitan a no ser que le ponga una estructura que la mantenga. Esto es lo mismo. Le estamos dando coherencia al pliegue. Esta es la verdad de la milanesa. Este muñeco es el que animamos realmente y este muñeco arrastra esa cantidad de puntos espantosa y te juro que parece una animación. Este muñequito así como lo ven tiene un trabajo importante de automatización. No basta solamente con hacer esto. Los animadores trabajan muchísimas horas en esto para lograr que esto de alguna manera automatice un poco el trabajo de que solamente manejando el talón mueva las rodillas que solamente moviendo las palmas de la mano mueva el codo que la columna vertebral se pueda plegar como tiene que ser y no tiene que agarrar vértebra por vértebra. Esa cantidad de cosas y una cantidad de cosas más que nunca tuve idea de que eran están acá. Este es el rig y es la cosa más parecida a programación que tiene todo este proceso. Esto es 100% técnico. Esto es una persona que no tiene ni idea de dibujitos animados nunca vi una película ni nada el tipo es un monstruo con los rigs. Terminamos los rigs por suerte los rigs siguen fallando hasta el último día es una cosa que es casarte con el rig nunca va a funcionar el rig de entrada el rig me dicen a mí que anda bien porque me mueven el lado que funciona y cuando lo empiezo a animar explota la cara inmediatamente ese es mi día a día con el rig lo odio. O por lo menos en los software que uso yo no funcionan. Ok. Pasamos a las texturas y esto es raro. Yo estuve trabajando muchísimo tiempo sin entender realmente este proceso. Si yo tengo una vaca en 3D y la quiero pintar automáticamente lo que se me va a ocurrir es que en la computadora hay un brush digital que la pinta. ¿No? Una cosa así. Bueno, ese brush no existe. En realidad ahora existe. Es nuevo de hace unos pocos años pero realmente nadie se tira a hacerlo con eso porque todos le tenemos miedo y porque sabemos hacerlo de otra manera y por otra manera funcionó siempre. Si nosotros a la vaca la queremos pintar tenemos que abrir para pintar y se ve una cosa así. Este es el unwrap de la vaca. ¿Está? Yo ahí busqué un ejemplo estuve pensando cómo mostrar esto en un unwrap y la vaca es bueno. ¿No? Entonces si tenemos una imagen en dos dimensiones lo podemos pasar a un programa que trabaja en dos dimensiones y ahí es otra historia. ¿No? Porque tenemos Photoshop que todo el mundo sabe lo que es Photoshop pintamos como unos cras en Photoshop hacemos lo que sea o sea Susana Jiménez vieron cómo aparece Photoshop o sea mucho más fácil es pintar una vaca. Entonces ahí nosotros laburamos el tema de las texturas en 2D y podemos llamar a un artista que no tiene idea de 3D. Está un tipo rarísimo ahí que no sé qué que pinta pum pum me labura la textura no tiene idea para qué es. Una vez que esto se abre se establece una coherencia uno a uno con el modelo tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pinto acá en otro monitor vemos el modelo 3D que se está pintando cuando funciona. Eso es otra cosa que también es más complicada de lo que debería. Esto es un unwrap de un personaje. Si ven ahí y buscan un poco entienden dónde está la cara entienden dónde está el pecho o ven que hay unas manos no se abre todo entero como una vaca se abre por partes pero es medio la vaca esto. Una vez que pintamos las texturas que tenemos el modelado tenemos que empezar a texturizar todo y cuando tenemos que hacer un comercial donde hay un supermercado hay un montón de texturas porque el procesito ese de la vaca hay que hacerlo en cada frasco en el fondo en cada caja hay que meter un gráfico y el problema no es hacer el unwrap de cada cosa si el problema es hacer el unwrap de cada cosa por supuesto pero además de eso tenemos el problema que tenemos que llenar un supermercado de marcas que no existen y eso fue un penal entonces acá hay una cantidad de texturas inventadas que no tienen nada que ver con nada que de lejos todas parecían cosas que tenían sentido pero que en realidad no tenían nada de sentido bueno las metimos todas juntas ahí el supermercado ya medio que tenía color cuando lo ven en el tumulto ahí parecen marcas de verdad tenemos iluminado tenemos texturizado tenemos modelado tenemos rígado por suerte y el personaje ya se empieza a entender ¿no? es la primera vez que pensamos en todo este proceso oh mirá hay algo lindo en esta compu mirá va a quedar bueno el reclame ¿viste? este es el momento en que a mí me pone como de buen humor tenemos a la mamá pintadita ya modelada parece el dibujo acá la tenemos la versión glamour estos no son los modelos finales después van a terminar acá está el niño cool ahí atrás se ve la madre proyectada sobre el blueprint para que vean un poco que realmente lo usamos ¿no? no le hacemos dibujar al tipo porque quedan buenísimos esos dibujos es porque realmente lo vamos a usar para algo ahí tenemos al nene convencemos al cliente de que vamos bárbaro aunque este nene el rig lo muestro así porque en las piernas explotaba ¿no? porque el rig falla todo el tiempo al punto que teníamos tanto problema con el nene este el rig que lo hicimos sentado y sin rig en las patas dijimos vos si vamos a los brazos no vino el loco del rig así me dijo vos vas no camina vos si le saco la mitad del cuerpo bajo ¿qué le iba a decir? el tipo no hacelo si tú tal no lo vamos a usar no listo vamos con eso entonces esta foto en particular el pobre niño no tenía pies o tenía ahí como unas unas vísceras ahí debajo que no estaba dando vamos a la animación cuando tenemos la textura tenemos todo el cliente está fascinado con el muñeco porque le pusimos la camperita que le había pedido y coso vamos a la animación y acá es cuando entran esos esos superhéroes del 3D que son los animadores pero cuando uno dice yo trabajo en una animación 3D ah sos animador no loco o sea esto no marcha solo los animadores los animadores son los actores son fundamentales pero acá el animador todavía no hizo nada y yo ya vengo laburando hace un mes ¿entienden? es una parte chica que tiene el animador es fundamental pero esto se hace con más gente que los animadores 3D los animadores 3D como decía un jefe mío hace muchos años vos no es mover nuls ¿no? es hacerte la mente de que el muñeco está vivo ¿no? los nuls son como cosas que tenemos para agarrar el muñeco y moverlo no es hacer así con los nuls y para que el tipo mueva los brazos no tiene que dar la sensación de vida y entonces es donde el animador es un artista el animador no sabe tanto de computadoras realmente es muy común encontrar un animador que no instale programas ¿entendés? que no sepa bien no te voy a decir lo de correo electrónico pero saben saben poco el tema del programa en sí de 3D los tipos pueden no saber tanto los tipos saben más de tiempos de acción y reacción no son guachos como por lo general son los que no hicieron teatro porque son como tímidos y terminan atrás de una computadora haciendo lo que no hacían en el teatro esos son los buenos esos son los que laburan bien los que realmente sienten la animación ¿no? esta es la vida del animador esto es lo que ve el animador 8 horas por día un muñeco bastante feo con unas piolas y pelotas en la espalda el animador tiene que hacerse la mente de que este zombie va a ser un niño bastante divertido simpático ¿no? y todas esas esas cosas acá está lo que vendría a ser el famoso niño sin piernas como ven está sentado porque siempre iba a estar sentado ¿para qué hacerlo parado? ¿no? entonces ese rig en el piso no funciona tenemos los ojitos que los controlamos tenemos los nulos de las manos esto es lo que realmente es la maqueta que nosotros usamos para animar voy a explicar más adelante por qué la gente que hace ese jebe es siempre todo feo porque nosotros trabajamos de eso ¿no? de hacer gráficos lindos pero los vemos el último día toda la vida vemos cosas feas estos grises son espantosos así trabaja un animador los animadores tienen un sistema propio de animación que entre ellos se entienden muy bien que es el tema del bloqueo tienen como dos momentos ellos primero presentan cómo van a animar las cosas y después las animan es medio así es como un offline online dentro de la animación es medio complicado pero lo que parecería agarrar ese nul y moverlo no es tan sencillo los tipos tienen toda una metodología bastante difícil de entender la verdad cuando los ves laburar pero vos ya los contrataste una vez sabés que es lo que termina bien y lo dejás hacer su tarea ¿no? pasamos a lo que es render y foto y acá es donde se termina el offline ¿no? acá es donde se termina el offline mandamos una gran película donde se ve toda muy mal pero está animada se entiende se entiende la historia se entiende si se cuenta pero se ve realmente fea el corte es real el corte es un corte final ¿no? la película dura lo que tiene que durar sucede lo que tiene que suceder pero capaz que no hay fondo capaz que el personaje hay un personaje que es pelado y no es pelado ese tipo de cosas se ve mal pero ahí la agencia me dice bueno gas entendió pudo meter toda la historia en estos 20 segundos bueno vamos gas dale seguí con tu compu entonces vamos a la parte de render y foto y arrancamos en online digo render y foto porque nunca decimos foto la gente mete la foto dentro del render y a mí me parece que es una cosa que es totalmente independiente nosotros cuando cuando hablamos de foto nos imaginamos esto ¿qué es todo esto? esto es una cantidad de focos y foquitos que usan los fotógrafos para producir una imagen que tenga una lectura correcta esto no arrancó ahora esto no arrancó en el 90 anda a saber desde cuando los tipos están manipulando la luz para lograr una mejor lectura lo que necesitas es una luz que entienda las formas por todo esto de lo que te digo o sea es así es un plano capaz que un plano dura menos de un segundo es una locura tenemos que agarrar todos los recursos que tenemos para facilitar la lectura para facilitar el entendimiento estamos transmitiendo un concepto los fotógrafos usan esto para manipular la luz y lograr una luz perfecta y lograr una foto así ¿está? yo veo esto y pienso qué viejo que está Bill Murray pero también esta foto es bastante particular porque tiene un sistema de luz muy clásico que se llama sistema de tres puntos tiene algún otro nombre pero la idea es manipular la luz desde tres puntos de vista tenemos una luz a la izquierda que es la fuerte ¿no? la incidencia de la luz de dónde viene la luz de dónde está el sol vamos a decir tenemos un foco que rellena la imagen que está a la derecha y después tenemos la famosa contraluz que es una luz que está por atrás que lo que te hace es que te dibuja el contorno del personaje te ayuda a leer la silueta te ayuda a darle forma a esa imagen esto tiene nada que ver con la cámara yo no sé si esto es una cámara digital o una cámara analógica y acá está la gracia del CG que esto es una cosa que yo quiero dar énfasis yo estoy contando una historia yo no estoy contando una historia en 3D es en 3D pero es una historia entonces tengo que usar todas las herramientas que tengo todas las herramientas que ya venimos usando desde el 40 para contar historias y lo voy a meter en una computadora y esta es la trampa usar todo eso porque no solamente es virrey acá ¿me entienden? es de dónde pongo el foco encontré este personaje de otro trabajo que teníamos nosotros que en un momento lo tuve que presentar y le tuve que decir al cliente de que su personaje iba a estar fantástico no tenía nada evidentemente los pies de esto no andaba al río por eso que también está de la cintura para arriba si ven tiene un sistema muy similar inclusive tiene el famoso recurso del bombazo de luz al fondo para mejorar la silueta del personaje tenemos una luz principal tenemos una luz de relleno tenemos una contraluz y un bombazo al fondo si ven estas dos fotos son similares porque se leen similar aunque ni siquiera la postura de los personajes es distinta la lectura es muy similar inclusive usé el mismo lente el 50 milímetros es el famoso lente normal el lente de retrato en el 3D tenemos también 35 vamos a usar 50, 70 tenemos todo y hay que usarlo entonces ahí es donde funciona realmente este personaje el render yo considero que se ve bien pero no funciona esta foto por los subsampleos del anti-aliasing o la pre-multiplicación de los bordes con un mate de no sé qué acá funciona porque el personaje se lee porque tiene lectura y eso es un poco lo que tenemos que trasladar al 3D en publicidad la luz siempre es perfecta eso es una realidad a no ser que se busque que estemos en un comercial de focos que no marchan o algo así la luz siempre va a ser perfecta siempre tenemos que tratar de que todo se lea digo si yo me paro allá estoy quemando si me paro acá me veo bien pero allá abajo ya no me ven en publicidad si yo bajara ahí me vería igual acá entonces es un poco eso de laburar la luz todo el tiempo esa luz perfecta que hacemos en publicidad se tiene que hacer en CG y ahí está esa cosa paralela que está buena yo siempre que voy a un rodaje miro al fotógrafo porque el fotógrafo es un tipo que sabe ya de entrada qué hacer el tipo tiene muchos años de foto arriba y distribuye las luces de unas maneras que son increíbles cualquier persona que haya llegado a un rodaje ve lo que hace el fotógrafo el fotógrafo te mete una luz entre una chancleta y logra un efecto espectacular es una chancleta loco pero vos esa chancleta te dice vos yo anoto así y la hago en 3D la chancleta es un poco usar ese recurso analógico y esa lectura fantástica que el tipo logró porque es un profesional zarpado llevarlo al 3D también hay que leerse el manual de V-Ray porque si te fliquea tenés que saber por qué te fliquea pero no va solamente en el flicking porque yo ahora no me fliquea más nada y no siempre se me ve todo bien y ahora sí vamos al render qué es el render el render además de ser lo que todo el mundo que trabaja en esto odia vamos a buscarle un qué es el render el render es un proceso que hace que las cosas se vean lo mejor posible las computadoras son muy parecidas a un Playstation no pueden procesar un gráfico muy zarpado o sea más o menos te da Play la computadora lo que un juego de Playstation te da inclusive el Play creo que te da mejores gráficos de lo que te da una computadora y eso es inexplicable trabajamos todo el tiempo feo porque necesitamos darle Play necesitamos algo que hacemos estamos trabajando en gráficos no podemos estar así no tiene sentido tenemos que ver algo y eso se trabaja a través de gráficos representativos la computadora tiene una cantidad de aceleraciones en tiempo real que lo que dicen eso quiere decir que le das Play aceleración en tiempo real y te muestra gráficos que se ven mal y que vos te juro vos le decís al cliente te juro que esto se va a dar bien y es una charla que varias veces tengo los tipos los tipos ven esto y me dicen vos vas esto no está dando vos te juro que esto se va a dar bien pasamos de un gráfico así a un gráfico así pero hay que tener en cuenta que este es un gráfico en 3D y este es una foto chata un JPG esto es un archivo tridimensional esto se ve espantoso esto es lo que puedo vender entonces de alguna manera tengo que trabajar acá durante semanas capaz que meses para el último día ver realmente lo que estoy haciendo igual yo digo voy viéndolo pero posta a posta lo veo al final trabajamos todo el proyecto así y al final lo vemos así en este momento del proyecto ya está animado ya está rendereado bueno el render lleva muchísimo tiempo saben que el tiempo de render puede ser ridículo una animación que corre por lo general cuando trabajamos para afuera corren a 30 cuadros por segundo o sea para un segundo de animación tenemos que dibujar 30 fotitos 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 y cada fotito puede demorar fácil 7 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos entonces vos me decís entonces loco para una animación de 10 segundos ¿cuánto voy a tener que esperar? días hay veces que tenemos que esperar días entonces la solución a esto es tener muchas computadoras muchas, muchas computadoras que hagan todo el trabajo a la vez ¿no? y ese es el render espantoso ¿está? se termina el render tenés una imagen renderiada se termina inclusive la historia ya se contó ya se contó porque ya se animó toda ya se renderió toda entonces loco ¿qué va con la compo? más cosas hay que hacer sí, hay que seguir haciendo cosas esta es la imagen renderiada de la mujer que se transformó en la mamá cool en su supermercado como ven ya la proyección de luces es real está todo mapeadito el ring marcha lo más bien ¿está todo pronto? ¿nos vamos? no vamos a separar esto en un sanguchito así vamos a desde cámara atrás separar la imagen que como ven ya está renderiada ven que es 2D esta imagen ya no es tridimensional es estrictamente 2D hay diferencias importantes entre el 2D y el 3D sobre todo las herramientas que tiene el 3D maneja cosas espectaculares por ejemplo podemos mover la cámara para el lado que queremos y siempre tenemos datos podemos hacer unos viajes de cámara increíbles podemos modelar unos personajes súper complejos pero el 2D hace cosas mucho mejor que el 3D como es el tema del uso de la sensación de luz o las texturas la vivencia del clip podemos hacer una cantidad de cosas en el 2D que el 3D no puede ¿para qué componemos? para quedarnos con lo mejor de los dos mundos hacemos todo en 3D zarpado fuerte cuando está fuerte en 3D lo pasamos a la compo y ahí terminamos el trabajo los clientes siempre quieren el clip en 3D ¿está? pocas veces quieren 2D porque están retro ¿viste? pero la movida ahora es 3D si vos les haces el video en 3D como ellos quieren no les gusta porque parece un video de Money for Nothing ¿se acuerdan aquel? es más o menos eso se ve espantoso se ve todo 3D entonces ¿dónde está la trampa de esto? en mezclar 2D en el tema el dibujo a mano nos da algo que a nosotros nos gusta siempre nos gustó que es la imperfección y la imperfección no puede ser palpable no tiene por qué ser palpable hay pila de veces de que una línea no es totalmente horizontal tiene un grado mal un grado mal llegas estás mal del coco no, no estoy mal del coco ¿cómo se percibe? no se percibe igual la cabeza no lo entiende igual es una cosa que en nuestra cabeza cuando percibimos las imágenes pasan muchas más cosas de lo que nosotros nos damos cuenta y eso lo tenemos que entender y usarlo a nuestro favor y parte de eso es meter imperfecciones en un gráfico digital de alta calidad que es perfecto las paralelas siempre son paralelas en 3D y en un dibujo a mano no en un cuadro no ¿entienden? la sensación de luz que te da un cuadro renacentista pintado a mano el 3D no te lo da porque tiene esa imperfección a mano que a nosotros nos gusta y que siempre la percibimos de una manera especial entonces acá la trampa es mezclar entre el 3D trabajo a mano y acá es donde entra la famosa técnica del matte painting las cosas que están lejos por lo general las pintamos a mano entonces hacemos como que ese mundo no sea tan perfecto y podemos pintar esa sensación de luz no podemos pintar esos colores cálidos o fríos esas invasiones esos flares esas aberraciones de cámara esas imperfecciones que la cámara de 35mm vieja nos daba en aquellos lentes del 70 que se veían muy mal tienen una vivencia brutal y eso hoy en día se lo volvemos a poner trabajando de esta manera con el sánduche vamos desde el fondo y vamos armándolo ven esta luz no estaba vamos metiendo esto acá acá y ahí recién está el gráfico compuesto así se veía y así se pasa a componer este no es el mejor ejemplo de composición porque realmente es un espacio reducido lo que pasa que era buen ejemplo de una cantidad de cosas que tenía este proyecto por eso lo traje tampoco quiero profundizar mucho en lo que es la composición porque es todo un tema aparte y además creo que vienen unos colegas a hablar de eso increíble pero este es el final acá se terminó tengo el clip terminado vamos a ver cómo quedó compra la vaquita de Nestlé busca el número de lote envíalo vía SMS al 1616 y gana un sueldo anual son 45 mil dólares en premios redondea tu año ganando con la vaquita de Nestlé acá la gente está pensando dos cosas la mitad está pensando ponele ok y la otra mitad diciendo vos todo eso para esto sí es así el mercado es muy exigente y tenemos que tomar todas las medidas para poder competir y hay veces que componer capaz que no nos aporta mucho pero nos aporta un 15% que es la diferencia porque cuando el cliente lo agarra y decir vos estos pibes no componen y eso tiene que estar entonces tenemos que mirar cada detalle y es la esencia de la publicidad el otro día estábamos viendo con mis compañeros que hay publicidades que hoy en día ya se ven mejor que los clips de DreamWorks es impresionante pero bueno este es un poco mi día a día como un guión totalmente plano que esta mamá no existía que este supermercado no existía que no sabíamos el carrito de qué color era no sabíamos qué productos tenía dentro va creciendo poco a poco y va logrando esto quiero agregar una cosa que es fundamental ya lo vieron lo entienden perfectamente esto no es el trabajo de una sola persona esto es el trabajo de un montón de gente una cantidad de gente que todos hinchan para el mismo lado mi trabajo como director es hacer que ese trabajo siga de principio a fin y que mi visualización el primer día aquel cuando diga el tal corte de pelo te iguala al final esa es mi tarea pero realmente acá la trampa es el equipo es la subjetividad que cada artista pueda aportar a esto porque yo dirijo y a veces me sumo al tema del modelado me sumo al tema de la luz porque es una cosa que a mi me gusta pero yo no sé modelar como hay gente que modela yo no sé iluminar como hay gente que ilumina no entiendo nada de animación puedo ver si la animación que me hace el animador cuenta la historia pero realmente no tengo mucha idea como es que hacen esos riffs entonces yo no sé no conozco realmente a todos los artistas 3D que hay en el país ojalá los invito a que me escriban a info.skycube.tv y nos conozcamos porque soy medio obsesivo con el tema de conocer gente me parece que cada cabeza un mundo y lo que es real es que hay personas para cada proyecto y que me hayas hablado conmigo y cinco proyectos no te dije nada y para el sexto sí es porque se dio así porque tenías una cabeza que iba para ese lado yo tengo personas de suma confianza tengo tres compositores que son mis amigos y yo no los llamo siempre los mismos porque no es poner a mi amigo ahí porque tal cosa no, es porque la película lo necesita si hay otra persona que capaz que está arrancando que está media desorientada que no sabe bien qué hacer o no sabe qué todo esto le gusta también me pueden mandar un mail que yo yo encantado ¿ok? otra cosa que quiero decir antes de irme es el tema de que yo tengo muy poquito más de 10 años en esto soy un tipo considerablemente joven supongo y ustedes no tienen ni idea cómo esto ha avanzado yo arranqué con esto cuando estaba terminando el liceo porque tenía alguna changa porque cosa, cosa pero en realidad porque me volaba la cabeza porque yo quería hacer esas cosas de la magia del cine hacer esos alambres en 3D que no entendía cómo se hacían y conocí el mercado y el mercado era una cosa que era una barra de amigos ¿viste? eras amigo de aquel era amigo de aquel y era lo que había hoy en día es una locura como esto ha crecido tenemos que seguir tenemos que seguir para adelante tenemos que seguir organizándonos especificándonos tenemos que buscar cada rol en lo que nos gusta porque realmente el mundo nos está empezando a ver no necesariamente quiere decir de que nosotros podamos trabajar para afuera sino que capaz que la gente de afuera empiece a ir para acá ojo con eso realmente yo lo estoy viendo y que hoy en día yo esté parado acá hablándole a una cantidad de gente que le interesa el CG es una locura ¿entienden? porque yo siempre fui el loco de la computadora hoy en día a la gente le interesa inclusive van a estudiar y garpan para estudiar es una demencia entonces aprovechemos esto vamos para adelante realmente tengo un optimismo bastante fuerte con lo que es el CG bueno bueno de entrada les dije que nosotros trabajamos en Character Animation bastante pero tenemos también otro perfil que es un poco el tema de composición así que me despido y los dejo con nuestro reel de composición que es otra faceta completamente distinta y bueno vamos arriba gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.